De los siniestros personajes que pintan No Me Baño a Toda R, ATR, habría que hacer un capítulo aparte, ¿no? Son los que les gusta asesinar a cuadros militantes por diferencias ideológicas que ni siquiera pueden argumentar porque hablan de cosas que no comprenden. Los ejecutores de difamaciones y de censuras porque tienen temor a que sus sistemas caducos ideológicos vengan a ser pateados a la mierda por alguien que tiene una creatividad que ellos nunca tuvieron y vivieron siempre del plagio, desde la dependencia absoluta de tener que taponar y tapar lo que en realidad ellos jamás fueron ni serán simplemente porque cuando hacen de cuenta que lo son, lo son a costa de otros. Pero el saldo de esas actividades y de esas acciones es la realidad actual. A ellos les debemos esta mierda, a todos ellos. A la mezquindad de ellos, a la cobardía de ellos, a la infamia de ellos y a la degradación de la política que ellos ejercen. Y todavía siguen pintando boludeces. ¡Gracias!